Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestro Blog Acorde. Estamos aquí ahora mismo a orillas del mar Caribe, el lugar donde residimos. Vamos con el logo y comencemos con el video. Como siempre le traemos un nuevo Blog Acorde, la canción se llama Hazme un instrumento de tu paz. Vamos con los acordes. Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio, lleve yo tu amor Donde haya injuria, tu perdón, Señor Donde haya duda, fe en ti Maestro, ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado Como consolar Como consolar Ser comprendido Si no comprende Ser amado Si no yo Amar Hazme un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza Que lleve tu esperanza Por doquier Donde haya oscuridad Lleve tu luz Lleve tu luz Lleve tu luz Donde haya pena Si no comprende Si no comprende Ser amado Lleve tu luz De tu paz Familia, eso es todo por hoy Para todos Yo me despido Aquí con esta hermosura Que Dios nos regalo Chao 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 ¡Gracias!